Virginia Martí destaca la capacidad de la provincia de Castellón para hacer un destino turístico, seguro, próximo y sostenible. La diputada provincial de Turismo, Virginia Martí, ha destacado la capacidad que está demostrando la provincia para convertirse en un destino turístico, seguro, próximo y sostenible, para lo que ha ensalzado el esfuerzo de los empresarios del sector a la hora de presentar proyectos adaptados a las actuales emergencias sanitarias, económicas y sociales a causa de la COVID-19. Virginia Martí, quien reconoce el complicado año que está viviendo el sector y los negativos efectos que provoca la pandemia, cree que es el momento de hacer prevalecer nuestra capacidad de supervivencia, especialmente en este sector en el que tanto confío y confiamos desde la diputación provincial.